A ver, el Poder Judicial ha puesto este tuit. Por unanimidad, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve no incluir como medios probatorios sentencia judicial de Brasil del 22 de enero del 2021 y antecedentes penales de Luis Ignacio Lula da Silva y otros en juicio contra Ollanta Humala y otros por lavado de activos. De esta manera, Colegiado declaró fundada la oposición del Ministerio Público en relación a la incorporación de medios documentales que fueron en su oportunidad admitidos como prueba nueva de la defensa de Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista. Concluida la sesión de hoy, la presidenta del Colegiado, la jueza Naiko Coronado, programará la próxima audiencia para este jueves 15 a las 11 de la mañana. Colegiado, la jueza Naiko Coronado, la jueza Naiko Coronado. lo kn exhausting el gran mil经égio, la jueza Naiko Coronado, la jueza Naiko Costa, la jueza Naiko tho.